Bienvenidos, bienvenidos, el día de hoy veremos cómo crear en el DVD 2K24 el tendrón y entrada de un miembro de esta llamada nuevo linaje, Samoan Werewolf, Jacob Fatu. Para esto necesitamos las imágenes para crear dentro las cuales puedes subir tú mismo a tu servidor DVD 2K en formato 512 x 512 si no sabes cómo subirlas tengo un tutorial de cómo hacerlo en la descripción, puedes tomar la captura aquí y subir las partes más tarde o descargarlas mucho más sencillo descargarlas del link de mega ya recortadas y con el brillo arreglado hay encontrar las imágenes simplemente para que vayas las cliques las descargues y las subas tú a tu servidor a tu servidor no a las que son de la comunidad hay además encontrarás una gran cantidad de otras imágenes que te pueden servir para la creación de tecentrons en general y los tutoriales están aquí en este canal entonces ya que las subimos estarán en las community creations en el apartado de image manager ahí las encontraremos simplemente es cuestión de presionarlas y se estarán descargando en nuestra consola yo sé que muchas veces he dicho que no iba a crear nada más el linaje sé que dije que no iba a crear muchas y nada absolutamente nada sobre el linaje pero es que llegó fátil de toda la historia del linaje es de lo más interesante es de lo más interesante es de que el más talentoso del montón opaca al mismo solo se coa pero bueno ya que descargamos las imágenes vamos ahora sí a la creación de vídeo porque crearemos uno nuevo tiene que su vídeo lo que haremos será agregar una imagen imagen después imágenes personalizadas y aquí buscaremos nuestras imágenes para crear a jacob facture bueno que adentro pero lo que necesitamos será poner la animación del móvil y colocarlo en su respectivo lado y 70 no tiene unos bordes un tanto oscuros pero pero no lo suficientemente oscuros entonces no no tenemos mayor problema entonces lo colocamos fijándonos bien en los bordes que tenga este tendrán muy bonito muy bonito muy estilizado realmente muy creativo me gusta me gusta lo colocamos la imagen más o menos por ahí por ahí listo aceptamos ya tenemos otro primer clip lo colocamos justo el inicio de la capa inferior y ya podemos continuar para hacer repetir el proceso pero ahora con la otra mitad lo queremos será ponerlo repetimos el proceso tal cual y mientras lo hacemos te doy un consejo y es que miras tu pantalla si el mismo que todo en cada vídeo pero es que funciona funciona de verdad funciona créeme y créeme funciona y es que miras tu pantalla miras la primera parte que colocamos miras cuánto mide en respecto a este rectángulo oscuro en el que estamos colocando las imágenes esta vez cuando tiene que medir la segunda parte o sea la que estamos colocando en este preciso momento ahí más o menos ahí más o menos tiene que quedar esa sí tiene unos bordes un tantito un tantito oscuros entonces si tienes que fijarte bien pero ahí quedaría entonces yo sé consejo porque que no tomo consejos no llega viejo entonces ya dejamos la misma escala de tiempo lo ponemos justo encima del otro y así quedaría nuestro teletron de jacob fatu simplemente guardamos y ahora simplemente guardamos como jacob fatu y ya podemos pasar al siguiente paso para el siguiente paso necesitaremos una creación obviamente de jacob fatu porque pues no está en el juego y yo descargué en mi caso está creada por 10 me de smg smg algo así lo pueden encontrar es uno de jacob fatu mejor creados una gran calidad de detalle incluye dos atuendos uno donde que son básicamente el mismo pero en uno lucha con la camiseta y otro sin ella entonces tiene una gran atención a detalle como ya dije solo le falta gritar al odio solo nada más se le falta porque está espectacular espectacular en la información personal no incluye render pero yo me descargué uno de la excepción de la comunidad tú puedes hacer eso o crear tu propio render porque te acuerdo que puedes hacerlo tu propio render personalizado y te dejo el tutorial para que lo hagas en la descripción para que hagas tu propio render a medida para el juego de que perfecto como tú quieras entonces si es una gran opción en las crowd signs pues si me permiten yo soy adicto a poner leot signs random en esto entonces vamos a poner esta de adiós solo en todas a ver en cuál jala y pues ya que está ya guardamos y vamos ahora sí a la crear la entrada y en la canción entrada lo que haremos será poner el movimiento samoan werewolf en el title motion porque en el movimiento general pondremos uno custom que realmente pues no lleva tanto custom que digamos solamente en la intro pondremos el movimiento de roman reigns nada más por el tiempo que son 20 segundos más o menos lo que dura la intro de la entrada de jacob fatu en lo demás pondremos el movimiento de samoan werewolf porque porque literalmente es el movimiento de jacob fatu literalmente es el movimiento de jacob fatu porque jacob fatu antes de estar en dvd cuando estaban las independientes grabó su entrada para 2k porque pues hay pues como muchos ya saben y muchos quizá no muchos luchadores de las independientes son contratados por 2k para grabar las entradas de los luchadores que sí están en el juego y ya como un regalo como un extra los dejan grabar sus entradas y les ponen nombres genéricos de ahí salen tantas entradas genéricas y ustedes quieren saber de quién son todas las entradas genéricas que hay en el juego que no sabemos que tienen un nombre así como este samoan werewolf yo tengo una serie de vídeos que acaba de terminarse en los que pueden saber de quién ching son todas las entradas en el vídeo que tiene ford entonces sin más spam pondremos en la intro el de roman reigns y en todo lo demás el de samoan werewolf tal cual porque porque su movimiento de jacob fatu en el title motion como ya dije pondremos el de samoan werewolf en el light show pondremos el de perfect 10 en la música de entrada te recomiendo poner ninguna porque te recuerdo que puedes personalizar música con aplicaciones externas al juego y te dejo el link al vídeo tutorial de cómo hacerlo en la descripción después 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 en el de tendrón pondremos el que creamos de jacob fatu que honestamente se ve muy muy bien muy muy bien muy muy bien se ve de maravilla en el banner puedes poner los de the bloodline y en todos los demás vídeos si quieres poner los de the bloodline para facilitarte la vida adelante adelante realmente es una buena opción pero lo que puedes hacer también es poner el 6 y la rampa los de aquí datos agua que como vemos que si vemos aquí combinan de maravilla con el de dentro de de verdad parecen uno mismo tuyas ambas una misma en el apron pondremos los de general purpose red al igual que en la barricada entonces una vez que hemos hecho esto ya podemos pasar al siguiente paso y último que es la creación de victoria finalmente la victoria pondremos el movimiento de samoan werewolf como en la entrada tal cual en el momento de campeón pondremos el de bueno te sugiero poner el de fin de champion porque creo que es mucho algo que haría jacob fatu esto de ir a atacar a su oponente después de ganar el campeonato de que algo así algo así creo yo creo yo aunque tú puedes poner si te gusta otro pues puedes poner que tú prefieras en la música de victoria que te recuerdo lo de la música personalizada que puedes ponerle la música oficial de de jacob fatu y en los demás vídeos te sugiero poner en el movie porque te recuerdo que ya no podemos personalizar el de un dron en la victoria porque pues no me pregunten a mí yo no trabajo para ti ok entonces ya con esto aceptamos y hemos terminado así que en el preview y así que de la entrada qué maravilla y qué maravilla de entrada me encantó me encantó no me gusta de bloodline estoy sick a bit estoy cansado de ello pero 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 me gustó mucho cómo queda la entrada entonces le recuerdo que pueden dejar sugerencias abajo en los comentarios en la piscina de comunidad en los streams en el server de discord y demás nada más te recuerdo otra vez las sugerencias siguen siendo sugerencias simplemente son sugerencias no son órdenes y el que lo que es queriendo darme órdenes pues no ver mucho en el chat porque entonces sugerencias pueden pasar pronto pueden pasar un rato o pueden simplemente no hacerse y la única forma en la que pueden asegurar que sugerencias se hagan es mediante las memorias del canal las cuales te dan un montón de beneficios entre ellos unas comisiones donde ustedes me dicen que te tratan los quieren hacer y yo los haré entonces toda la información de eso está en la descripción y pues el que paga manda no entonces espero les gustó vídeo y le seguís otra más del que abrir y yo que el uniforme